hola chicos y chicas de youtube como están hoy les vengo trayendo un nuevo vídeo de a ver que en vuestro caso tenéis bueno perdón por ese retraso pero aquí estamos y bueno en un nuevo caso es aquí estamos con mi face la verdad aquí estamos en el face para que me agreguen me llamo así roberto el corona y yo soy este de aquí ok ya ahora aquí lo único que van a dar es agregar esto no lo veo no lo vean no lo vean a ver lo que tendríamos los siguientes de que vuestro caso mi respeto ya tendríamos nuestra hay porque tengo un montón de imágenes lo cual ya sería todo espero que les haya gustado este mi face para que me busquen compártanme y síganme en facebook twitter todavía no me lo hago pero me lo voy a hacer el twitter así que este vídeo lleva dos minutos 33 segundos a ver ahora eso ha sido todo espero que les haya gustado hacer un próximo vídeo yo soy rafa gameplays 117 aquí me despido adiós 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 Gracias por ver el video.